¿Qué es lo que hacemos para Nintendo? Joy App es una empresa que, bueno, lo que hacemos son videojuegos para Nintendo, principalmente. De hecho, bueno, nunca hemos hecho nada que no se haga de lo que son plataformas de Nintendo y es lo que hacemos para ya nuestros propios productos. Puede canal online, todo se descarga. Nosotros queremos crear algo y donde trabajábamos pues no teníamos esa capacidad, esa libertad de crear. Porque claro, había unas reglas, había unas licencias y había unos plazos cumplidos. Entonces aquí lo que tenemos es eso, esa libertad de poder crear algo, más o menos, a nuestro gusto. Las ventajas son lo que son los intermediarios. No tenemos tantos intermediarios y entonces el ganancia es mayor. O sea, son menos barreras, pero también es un negocio que está empezando y queda todavía mucho recorrido. Aparte, quizás es un poco también que quizás si estás en una publicadora puede haber una unión y puede haber trabajo por parte de la publicadora de que te exija una serie de requisitos como publicación y tal. En cambio, no es así, vamos directamente al consumidor y no tenemos trámites en nuestros medios de creación. Es un poco algo que visualmente sea quizás un poco comercial, pero a la vez que tengamos una parte muy original. Yo creo que esas dos mezclas bien mezclaras puedes sacar un buen producto. Porque tiene la parte de es lo mismo, o sea, tampoco puedes sacar lo mismo porque entonces dices, hostia, si esto hay 200. O sea, tienes que sacar algo que sea comercial, pero que tenga un ingrediente original que diga, hostia, sí, es esto, pero no, pero es diferente. No, él tiene otra cosa. Entonces, ese es el engancho que puede buscar, lógicamente, la fórmula secreta increíble. No sé si se la sabe alguien, nosotros no, porque vamos evolucionando cada vez que sacas un producto. Y digo que sacar muchos productos te sirve un poco para ver todas estas cosas. Nosotros no hemos tenido ninguna ayuda. Tampoco hemos hecho los movimientos quizás para intentarlo, ¿no? Porque claro, son cosas que son bastante complejas y necesita bastante tiempo de trabajo, ¿no? De papeleo y todo esto, ¿no? Pero nosotros por ahora no hemos tenido ningún tipo de ayuda. Y lo hemos hecho todo un poco por nuestros propios medios y también por algún publisher que, bueno, hemos tenido contactos y contratos. Positivos, por supuesto. Tener una ayuda, yo al principio sí que miré un poquito esa Barcelona Activa. De hecho, yo conocía a uno que trabajaba, bueno, que tenía precisamente un vivero ahí. Y la verdad es que sí, porque si no son gente joven, emprendedora y creas que no, lo ha dicho, es muy dinámico y muy activo. Y creas que no, como todo está en un círculo, está todo cerrado, pues creas que no coges influencias de mucha gente de ahí también. O sea, aparte del local que te pone y aparte de todos los recursos, tienes a un montón de gente que te puede ayudar en muchas cosas a nivel de ideas, de cómo montar esto y cómo hacer lo otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!